Se le cuestiona Michelle Viet si tuvo romance con Yolanda Andrade y esto es lo que respondió. Pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento. Y darle like al video si te gustó e interesó la nota. Fue hace algunas semanas justo dentro de las paredes de la casa de los famosos donde Luis Caballero conocido como El Potro reveló ante sus compañeros de la casa. Pero también ante las cámaras de la misma que su expareja la actriz y conductora Michelle Viet sostuvo un romance con Yolanda Andrade. Dicha información sorprendió a algunos a otros no tanto pues al parecer Yolanda logrado conquistar el corazón de varias de sus compañeras en el medio del espectáculo. Ahora medios de comunicación aprovecharon la premiere de Lightyear para cuestionar a la estrella de telenovelas sobre lo que dijo su expareja. Al ser abordada por los periodistas Michelle Viet omitió hablar del tema y sin negar ni aceptar. Si tuvo una relación con Yolanda Andrade se limitó a decir que no estaba enterada de las declaraciones que había emitido El Potro sobre su vida privada. Por lo que dijo Y me enteré corazón, la verdad es que ahorita estoy muy enfocada en conducir. Estoy muy contenta porque ahora vamos a debutar en el cine y es algo que le hacía falta a mi carrera. Respondió Michelle evadiendo el cuestionamiento. Seguidores de Michelle sin duda han buscado indicios de dicho romance sin resultados positivos. Sin embargo aseguran que la negativa por parte de Michelle para hablar del tema y aclarar la situación también puede ser un indicio de que sí pasó y aún no lo ha querido reconocer públicamente. ¡Suscríbete al canal!